Mujito, qué bien que han venido hoy día, porque he estado muy preocupada y quería saber cómo habían pasado la Semana Santa. ¿Qué estabas haciendo? ¿Has ido a los oficios? ¿Has ido a ver las iglesias? ¿Qué has hecho, chuchito? He comido carne, harta carne, hemos hecho parrillar. Qué mal, chuchito, eso nunca, pues, si son días de ayuno y de abstinencia. Si no haces ayuno y de abstinencia, lo más seguro es que desobedeces y te vas a ir al infierno. ¿Cómo? ¿Cómo va a ir al infierno por comer carnes, eh? Sí, es que son días que no se debe comer carne, solo pescadito y marisco. Aquí en la Biblia dice, los deberes cristianos, aquí en Romanos, en el capítulo 12. Así que hermanos, les ruego que por misericordia de Dios se porten bien, que nuestros cuerpos estén siempre saludables y que no deben hacer cosas así como dejar de ir a los oficios y que es eso de comer mucha carne. Creo que me estás mamando, si eso no dice ahí. No dice, pues ya. Has cometido ya una falta, pero ahora nada de estar emborrachándose, no te habrá que emborrachar. No, no. Ni tampoco estar haciendo macanas de jales y esas tonceras. ¿Cómo? ¿Cómo son los jales? Ah, ¿así son los jales? ¿No sería así más o menos? No, no sé, pues no como. ¿Así no más? Claro, así no más. Ah. Que ya sabes, Simoncito, hay que portarse bien, sobre todo en esta época de Semana Santa, quería que estén bien comportaditos. No alcohol, no drogas, no mujeres, nada de esas cosas. ¿Lujeres? No, no, no. ¿Y Manuela? No. No. No, 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 no.